Situana es nuestro hogar, México es nuestra familia. Presidente municipal, gobernador del estado, fuerzas militares, amigos y público presente. Se necesita un alto asiento. La familia con sencillos y valores es la única esperanza. Si se forman hijos amados y enseñándoles el respeto a sí mismos y a la sociedad, se podría lograr un cambio. Tengamos fe que ese rayo de luz que se mide al final del camino se convertirá en un inmenso sol. Nosotros no somos los prisioneros y tenemos esas retas de nuestras ventanas. Ya basta. Digamos, no hay delincuencia. Digamos, no hay inseguridad. Mi nombre es Arantay y quiero ayudar. ¿Me ayudan? Gracias. Como los bajacalifornianos, eligió desde hace mucho vivir en un estado de derecho genuino. Un estado de derecho auténtico que no solo le permita alcanzar la tranquilidad social plena, sino dotarla de herramientas de mayor competitividad. Dotarla de esa competitividad que permite elevar la calidad de vida de sus habitantes. Nosotros, como tijuanentes y bajacalifornianos, creemos en ello. Por eso reiteramos que toda actuación de los ciudadanos, sobre todo aquellos que son actores sociales, políticos y económicos relevantes, deben ajustarse a nuestro marco legal. Debe ser ajustado a derecho. En esto, estimados amigos, no hay distinto. Todos somos iguales. Todos valemos lo mismo. Y todos, todos y cada uno de nosotros, estamos obligados a actuar como lo establece la ley. Nadie debe suponer que puede estar más allá de las leyes, que no rigen y en una sana convivencia social. Porque este llamado que hoy nos hace Arantxa, Arantxa y Chegoyen, es un llamado a los tres jóvenes de gobierno y a la sociedad. Arantxa nos ha preguntado al gobierno municipal, al gobierno del estado y al gobierno federal, que si le damos, por supuesto, Arantxa, que el gobierno del estado empeña su palabra hasta el más profundo de sus comisiones en recuperar la tranquilidad social que requieren los tijuaneses. Cuenta con todos nosotros. Y yo les pregunto a ustedes, Arantxa nos hace que hay amados, que Arantxa nos una a todos nosotros en favor de esta extraordinaria causa que el día de hoy nos convocan. Arantxa nos hace que hay amados, Gracias.